Acabo de pasar al baño pero no se imaginan que me encontré del museo de coca-cola amigos bienvenidos acabamos de encontrar acá en Tlatlauquitepec Puebla un local un negocio donde todo es decoración de coca-cola a mi espalda de coca-cola más coca-cola las rejas las latas todo es de coca-cola acá el señor yo 35 años coleccionando es realmente increíble increíble y cómo es que fue usted coleccionando todo esto poquito poquito o sea que si le entra duro a la coca en polvo o líquida líquida y sigue tomando coca-cola cuántos coca-cola se echa al día una al día normal pero de que no deja la coca no lo deja y algún problema con el azúcar de la para la salud no nada que bueno es mentira eso de que la coca te hace daño usted podría decir eso que es mentira con usted no ha pasado está sano tu doctor te miente carnal este lugar está repleto de decoraciones de coca-cola acá el señor dice que empezó su gusto por por sólo consumir coca-cola entonces tiene muchos productos que yo creo que han de ser hasta edición limitada varias de las cosas que estamos viendo acá cuál es como su artículo que tenga usted que diga este nadie lo tiene o salió en cierto año esos 1960 1960 tiene los mil quemados